Ahora, ¿sabes qué? Ayer hablaba, después les voy a charlar con ustedes, con Guillermo Franco, jefe de gabinete, el hombre supuestamente que va a empezar a ordenar a partir de esta semana todo el desorden de las tres palizas que recibió el gobierno, el oficialismo la semana pasada, perdieron la bicameral en manos de Lutó, el DNU de los 100.000 millones de inteligencia, y les votaron la movilidad jubilatoria que el gobierno quiere vetar ahora, que todavía no sabemos qué pasa al respecto. Franco no lo decía, pero la gran pregunta es qué pasó, le dieron todo a Caputo, y Caputo tampoco es un Santiago Caputo, estamos hablando de un tanto frente. Que volvió de vacaciones, ¿no? Sí, sé si fueron vacaciones, pero bueno, lo que muchos percibían era la ausencia de alguien, no sé si de Franco, pero ¿de quién ordena? ¿Quién negocia? ¿Quién ordena? ¿Quién habla? ¿Caputo? Todo puede hacer. Me decía un funcionario del gobierno, importante, que está muy bien lo que hace el presidente, ¿no? De cargar contra la política, porque cada vez que dispara contra cuatro políticos aplauden 100 ciudadanos. Ahora necesitamos a alguien, decía este funcionario, que le hable al sistema y que ordene, y no solo que siga la negociación política, o mejor dicho, que negocie una cuestión política, sino que haga un seguimiento exhaustivo de cada norma, de cada negociación, ¿no? No una invitación cada 15 días o 45 días al Ministerio de Interior. ¿Cuándo va Franco, perdón, mañana? El 4. El 4 de septiembre. El 4, las 11, el primer informe de gestión. Pero aparte, sucede que en política, como en todos lados, los espacios que vos no ocupás, los ocupa otro. Y cuando el espacio que dejó vacío Franco después era de base, en cierta medida no lo ocupó nadie y otro poquito lo empezó a ocupar Victoria de Villaruel. Y hoy eso es un problema para el gobierno. Aunque no parezca que Victoria de Villaruel le ocupe un espacio de negociación, hoy es un problema para el gobierno. Franco se retiró del Parlamento. Ahora hoy volvía. Por eso. Hoy volvía, claramente. La ley bases para acá no estuvo presente. De hecho, lo contamos acá en la negociación para tratar de frenar la movilidad jubilatoria o morigerar el texto que salía para darle más tiempo al gobierno. La que estuvo al frente de esa negociación fue Victoria de Villaruel sin la presencia del propio Franco. Y no le salió bien. Y con la bicameral de inteligencia, una movida también de Santiago Caputo que no le salió bien. Bueno, hay que tener gimnasia parlamentaria, ¿no? Pero no solo eso, Rami. Acá necesitas de política. Política sin connotación, digo, política. Tiene frenada las buenas noticias que, digamos, entre tanta palicia, el gobierno podía tener algún rédito, alguna victoria. La boleta única papel era una victoria posible para el gobierno. Y quedó frenada en el medio de las negociaciones porque nadie se hizo cargo de esa negociación. Lo que me preguntaba ahí...